¡Hola conejitos y conejitos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar cómo conseguir a Bonnie el conejo. O sea, su traje de felpa. Bueno, ¡empezamos! Número 1. Formas de conseguirlo. Bueno, aquí les diré las formas de conseguir su traje. Esperen, ¿eh? Esperen. Aquí les diré las formas de conseguir su traje y su cepillo. La primera forma para conseguir el traje es comprándolo en la tienda. A un total de 650 fásmoledas. Aquí en los mini paquetes. Y ese paquete, cuando compres a Bonnie, también te traerá tres señuelos de Bonnie. Ahora vamos a cómo evitar a Bonnie. Cuando empieces la partida, busca la interferencia rápidamente. Ya que Bonnie no te deja tanto tiempo para buscar la interferencia. Cuando la encuentras, quédate mirando en la interferencia. Si ves sus ojos corriendo, son inofensivos. Si te hace el high work, baja la mirada rápidamente. Y si vienen corriendo como animatrónico, electrocúpalo. Bueno, conejitos y conejitos. Ahora les voy a decir las probabilidades de conseguir su CPU y su traje de felpa. Que las puedes conseguir peleando muchas veces contra él. Miren, entre más alta sea su probabilidad, se significa que más difícil es de conseguir. Y entre más baja es que más fácil. La probabilidad de su traje de felpa que te salga es de un 46%. Y la probabilidad del CPU es un 19%. Entonces, ¿qué les pareció el video? Recuerden suscribirse y darle like. Ya casi solo los suscriptores para los 50. Sí, ya casi llegamos a los 50. Y subiré un video muy divertido que no les puedo decir. Porque es hasta los 50. Bueno, conejitas y conejitos. Si quieren conseguir agonia, aquí tienen este video. Así que, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!